La infanta Cristina Eignac y Urdangarín firman conjuntamente el divorcio con Ainhoa y su marido. Ambos matrimonios están a la espera de una resolución judicial. La polémica continúa para la familia real española, y los focos mediáticos están puestos en la sonada separación de la infanta Cristina Eignac y Urdangarín, quienes ya habrían firmado el divorcio de común acuerdo hace algunas horas. Según ha podido saber Informalia, los ex-duques de Palma se reunieron este pasado fin de semana en Ginebra para ultimar detalles del preacuerdo judicial y, para sorpresa de todos, lo hicieron en conjunto con Ainhoa Armentia y Manuel Ruiz. De no creer. Hay cosas que solo se pueden hablar en persona y no por teléfono. De esta manera, los colaboradores de Viva la Vida analizaban este domingo 27 de marzo la situación personal de la hermana del rey Felipe y su ahora ex-marido, el deportista olímpico, con respecto a las condiciones relacionadas a sus cuatro hijos. El acuerdo ha sido firmado por ambas partes, y se ha llevado a término en buena sintonía. En definitiva, el periódico en cuestión asegura que tanto la infanta Cristina Eignac y Urdangarín como Ainhoa Armentia, y Manuel Ruiz no han dado más vuelta al asunto, por lo que prosiguieron a poner un punto y final a sus respectivos matrimonios. Sí, solo están a la espera de una resolución judicial para estar legalmente separados. Gracias por ver el video.